Entonces esta mañana en un hotel de Quito se instaló la octava conferencia regional de contabilidad y auditoría que contó con la intervención del ministro de finanzas Fausto Herrera y de Morgan Doyle representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador. El evento aborda temas como preservar las ganancias económicas y promover el crecimiento económico mediante una mayor responsabilidad financiera. El Ecuador está dentro del mercado de capitales y puede salir cuando las condiciones son mejores para el Ecuador o cuando se necesite en el Ecuador. Las carreteras, las hidroeléctricas, la refinería, todo lo que invertimos en este país estamos creando que las condiciones perfectas para que la inversión pública, privada, nacional o extranjera puedan invertir en el Ecuador en las mejores condiciones. Más allá del índice del 40% hay que ver la sostenibilidad de las finanzas públicas que se tienen. Y el 34-35% es totalmente sostenible en el tiempo del enredamiento público.